¡Babies! ¿Cómo están? Bienvenidas. En este video les voy a estar enseñando mis favoritos de agosto, que no saben, se me fue súper rápido el tiempo. Entonces, bueno, les voy a estar contando un poco sobre las cosas que literal no dejé de utilizar. Les voy a contar pues por qué, se los voy a enseñar y todo eso. Ya saben, siempre mes con mes he estado haciendo estos videos y sé que les gusta mucho, que siempre los esperan. Entonces, pues ya, llegó el momento de hacer el de agosto. Así que antes de que vayamos al video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo tres veces a la semana. Así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos a ver el video. Quiero comenzar este video hablando sobre productos del cuidado de la piel. Ustedes saben que, pues si bien mi canal se enfoca un poco más en el maquillaje, como que sí a veces me gusta mucho compartirles cosas del cuidado de la piel. Entonces, les tengo tres cositas que yo creo que les van a poder ayudar, les van a poder servir si es que están buscando este tipo de cosas. La primera cosa que les quiero enseñar es una cremita que utilizo al final de mi rutina de noche. Esta crema es la Drunk Elephant Proteiny Polypeptide Cream. Es una crema llena de polipeptidos, es decir, tiene como muchos como ingredientes que son muy buenos para la piel. Tiene también como muchos, o sea, son como, es como una onda muy acá como química, por así decirlo. Pero lo que me ha encantado de esta crema es que la textura en primera es como gel, pero como agua, un poco como la neutrógena. Pero esta siento que te hidrata muchísimo, se siente súper rico en la piel. Además, como que te rinde demasiado este tarrito. Ya llevo utilizándolo, me parece que desde inicios de agosto y todavía tiene bastante. El olor no es como gran cosa, no tiene tanto aroma, es como una crema normal. Yo sé que la marca de Drunk Elephant es un poco cara, pero creo que este producto vale mucho la pena. Solamente utilizo muy, muy, muy poquito. Me aplico aquí, aquí, aquí y aquí. Y me, o sea, pero de verdad como muy, muy, muy poquito. Y de verdad rinde para todo el rostro. Me gusta mucho cómo deja la sensación del rostro. No lo deja para nada grasoso. Y sí siento que haga algo por mi piel. O sea, sí siento que la hidrate durante la noche. Entonces, ese es un producto de cuidado de la piel. El otro producto de cuidado de la piel que también es de la misma marca de Drunk Elephant es el TLC Framboose Glycolic Night Serum. Esta es la versión mini, igual que la cremita. Y este lo que te ayuda es, es un, ¿cómo decirlo? Como un tipo serum de noche que se utiliza para quitar las manchitas de la piel. No sé si se han fijado en mis últimos videos que les comento que me he quitado, o sea, como que he estado en un tratamiento para quitar las manchitas de la piel. Bueno, pues este serum tiene unos líquidos, bueno, unos químicos que son los ajas y los bajas que sirven justamente para exfoliar la piel químicamente. Es decir, cuando tú te aplicas esto, como que tu piel como que va quitando células, digamos, y dentro de esas células se van las manchitas. Entonces, digamos que es como un, como si te hicieras una exfoliación física, pero química. Es un poco más profunda, sirve un poco mejor y definitivamente con este sí he notado resultados luego, luego. O sea, creo que al primero o al segundo día sí noté que mi piel estaba como mucho más resplandeciente, mucho más así como brillante, jugosita y sí me empezó a quitar las manchas. Entonces, definitivamente este producto lo voy a estar buscando en tamaño regular cuando se me termine. Lo único malo es que no lo venden aquí en México y que es un poco caro. Me parece que el frasquito del tamaño regular de este está como en $2,000 pesos, que son como $100 dólares. Entonces, pues sí es como algo caro, pero sí sirve, me ha ayudado mucho y ahorita como que le he estado bajando un poco a su uso. Ya no lo estoy utilizando diario, sino lo utilizo cada dos o tres días. Entonces, me ha gustado bastante, me ha ayudado mucho y sin duda creo que si ustedes sufren de esos temas como de manchitas en la piel por el acné o algo así, ese definitivamente les va a ayudar cañón. Por último, la cosa que tengo aquí para el cuidado de la piel, que en realidad no es tanto piel, es como para labios. Les estoy hablando de este exfoliante físico de Wet n Wild. Es de la colección que salió como para primavera, que estaba como lleno de colibríes y esas cosas. Este es el Perfect Pout Lip Scrub. Y este prácticamente es un scrub para labios, lo más sencillo, de esos que son como de azúcar, pero es de olor a sandía. No saben lo delicioso. Me dijeron en un comentario cuando les enseñé este en un haul que era el favorito de Tati, el de sandía. Y la verdad es que sí, el aroma está súper, súper deli y me ha ayudado mucho, sobre todo para cuando tengo como algunos pellejitos en los labios, por utilizar como muchos labiales o algunas fórmulas que te resecan. Siento que me ha ayudado mucho. Lo utilizo en la noche y no todas las noches, igual como cada tres días. O cuando siento que mis labios están como muy secos y los quiero como muy, como lisitos, lo que hago es ponerme un poco de esto, lo froto, después me lo quito con papelito. Y después aplico un bálsamo súper hidratante para que pues quede ya como los labios así como remasterizados, como muy así como... Ahora, comenzando un poco con el tema del maquillaje, tengo algunos productos que si bien han sido mis favoritos, pues más atrás, o sea, en otros meses, hay algunas cositas que tengo aquí que son nuevas, pero que también siento que he encontrado como con qué usarlo y entonces como que he armado como unos combos como muy ganadores que ahorita van a ver. El primer producto del que les quiero hablar de maquillaje es este primer de Too Faced, es el Hangover X. Este primer lo utilicé en mi video donde les digo cómo tapar cruda o cómo tapar que no has dormido bien. Este, esta es la versión mini, bueno, como travel. No saben, este no lo utilizo diario, pero lo utilizo, trato de utilizarlo solo cuando quiero que mi piel se vea como muy hidratada, cuando no he descansado, que sí quiero de verdad que se vea como... O sea, que le dé como ese punch como de frescura. Ahora utilizo este producto, me gusta mucho porque tiene agua de coco, entonces como que justamente hidrata la piel. No es de esos primers que cuando te lo pones como que te hace brillante la piel nada más, sino como que este te la hidrata de verdad, entonces eso siento que ayuda bastante. Pues justamente como lo dice el nombre, cuando tienes cruda y quieres que tu piel se vea súper bien, súper deli, súper fresca, este producto es muy, muy, muy bueno. Les recomiendo que si ustedes nunca han probado este tipo de primers, compren la versión de viaje o a lo mejor alguna muestrita que hay en Sephora, porque pues igual y no les gusta. Hay mucha gente que no les gusta como utilizar como el agua de coco en sus productos del rostro, entonces al menos a mí me funciona bastante bien. No veo que haga algo respecto al maquillaje, o sea, que haga que dure más, que dure menos o algo así. No, simplemente siento que me da como más hidratación de la que se ve normalmente en mi piel, entonces bueno, le da un acabado sano, como les digo, y me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, el siguiente producto es un producto nuevo, lo compré, no tiene mucho, yo creo que debe tener como una semana, semana y media. Yo sé que es un poco trampa porque no lo estuve utilizando en todo agosto, pero sin duda desde que lo compré no lo he dejado de utilizar porque estoy en shock. Les estoy hablando del corrector de Milani, es el Conceal & Perfect, este es en el tono 140 Pure Beige, y no saben, les tengo que hacer una reseña de este corrector porque de verdad siento que es de esos correctores que cuando lo usas es como, wow, o sea, ¿en qué momento desperté? ¿en qué momento me despertaron? ¿en qué momento mi cara se ve como mucho más despierta? O sea, este producto lo que me gusta es que es súper cremoso, es de larga duración y tiene muy buena cobertura, no tiene cobertura media ni tampoco tiene cobertura ligera, siento que tiene una cobertura de media a alta, pero no siento que se vea pesado en los ojos, lo he estado utilizando en todos mis últimos videos que se han subido, entonces siento que, o sea, por ejemplo, ahorita ya es de noche y siento que esta parte se ve bien, o sea, bueno, según yo, siento que se ve bien, entonces siento que es una fórmula que dura bastante bien y que además no te reseca, o sea, es como muy cremosa, es como un poco el Maybelline Fit Me, nada más que como con más cobertura, no sé, me gustó mucho, el aplicador no es grande, es de buen tamaño, es de esos como planitos, como si fuera en la vía la dan de cuenta, o sea, es como de esos como planitos comunes y corrientes, pero la fórmula es súper, súper, súper cremosa, o sea, te aplicas como tantito y te rinde como bastante, entonces es de esos productos que no necesitas aplicarte así como el megatriángulo o algo así súper intenso, no, o sea, simplemente es como tantito aquí y de verdad, o sea, te cubre bastante bien. Les voy a estar haciendo una reseña sobre este producto que todavía tengo pendientes para que vean justamente cómo queda, cómo se va viendo a lo largo del día y todo eso, y bueno, me ha encantado, pero más me ha encantado el polvo que redescubrí, porque cuando utilizo este polvo que les voy a mencionar con ese corrector, como que queda bastante bien, mi ojera no queda seca, tampoco queda como arrugada, tampoco queda demasiado como aguada, que no seque bien, o sea, siento que es como el combo así como deli. Les estoy hablando del polvo de segunda piel de Yves Rocher, este me parece que es en el tono medio, porque ya ven que hay como algunos tonos, tiene como tonitos, pero aquí se ve, es como tono medio, no es el claro, y este se supone que es como para sellar todo el maquillaje, pero yo la verdad solo lo utilizo para sellar esta parte, un poco como las líneas de expresión y aquí en mi frente, pero nada más. Me gusta muchísimo este polvo porque es muy, muy, muy finito y como que no se te hace pesado en la piel, si bien también depende mucho de qué base de maquillaje estés utilizando, hay algunas veces que prefiero utilizar el polvo de Laura Mercier, pero este lo he estado utilizando cañón para este corrector y me ha servido muy, muy, muy bien. No siento que ayude como tanto a sellar los aceites en la base como en Laura Mercier, pero para sellar este corrector de Milani me ha gustado bastante, como que siento que a veces cuando lo sello con el de Laura se ve como un poquitito seco, pero mi rostro está menos grasoso, o sea, como que siento que es más como... y este es un poquito más natural, entonces este me ha encantado, me ha fascinado y todavía, o sea, siento que te rinde bastante bien, tiene bastante buen producto y no es tan caro, me parece que cuesta... No tengo el precio tal cual, porque ya saben que siempre hay como promociones en esos catálogos, pero según yo no pasa de los 200 pesos, o sea, no pasa de los 10 dólares, entonces yo creo que está bastante, bastante bueno ese polvo y si ustedes estaban buscando algún polvo que fuera accesible y que además se viera como muy natural para sellar o como esta parte o todo el rostro, esa es muy buena opción. Ahora vamos con la parte del rostro, bueno, a seguir con la parte del rostro. Tengo aquí un iluminador que este iluminador ha sido favorito en meses atrás y sí trato como de rolarlos, pero como que chistosamente siempre regreso al mismo, como que es el viejo confiable, me encanta la duración, me encanta el tono, me encanta cómo se ve en la piel, no es el que traigo hoy, el que traigo hoy se parece muchísimo y les estoy terminando de hacer como ese match entre algunos productos de alta gama y dupes que estoy encontrando para hacerles un video de dupes, pero definitivamente por ahora no he podido escaparme de este y les estoy hablando del iluminador de Becca, es el tono Champagne Pop y este, no quiero abrirlo tanto porque se acuerdan que se había roto, entonces medio lo intenté ahí como pegar, pero miren, este es el tono, me encanta, es una versión especial que salió con Jaclyn Hill y la verdad es que me fascina el tono, véanlo, me puse demasiado, no sé por qué y ya se estaban empezando a romper, ¿se acuerdan? que les había dicho que se había roto, bueno, miren. Es un tono súper, súper bonito, me gusta mucho cómo se ve en la piel porque no se ve tan dorado, pero tampoco se ve tan blanco, ni tampoco se ve tan amarillo, como que siento que es la combinación perfecta. Ustedes saben que los iluminadores de Becca no acentúan textura en las mejillas y se ve muy natural, si te pones muy poquito se ve súper divino o lo puedes construir tanto como tú quieras y ver así de que, o sea, verte así como súper iluminada en la noche, entonces definitivamente es un iluminador que siento que por el precio vale cañón, cañón, cañón la pena. Ahora yéndonos un poco a la parte de los ojos, tengo algunas cositas que son nuevas, que estuve probando en todo este mes y que me gustaron mucho. El primero del que les quiero hablar es este lápiz de cejas de Maybelline, es el Brow Precise Micro Crayon. De un lado pues tiene el spoolie normal y del otro lado tiene una punta súper, súper, súper finita. Mi tono, según yo, es... No sabría decirles qué tono es, pero me parece que era como el Deep Brown, algo así. Este lo he estado utilizando para rellenar mis cejas. Además, si bien había estado utilizando como la mitad del mes el producto que hace que te tatúe como las cejas, que si no han visto ese video se los voy a dejar aquí linkeado para que lo vean, como que siempre regresaba a este, como que este me gusta mucho la fórmula, como que es suave pero tampoco es como tan aguado, o sea, es como ese punto medio entre está suave pero está como sólido. Me gusta mucho cómo se ve, siento que se ve muy natural. Es muy fácil también de difuminar, o sea, si te pasaste como un poco, le haces como con la de esta y se difumina bastante bien. Entonces creo que es de esas fórmulas que vale la pena considerar si a ustedes les gustan mucho los lápices de cejas. Este yo lo compré en Amazon, pero creo que ya está llegando a México porque relativamente es nuevo. Entonces voy a estar pendiente ahora que vaya al supermercado. Si lo llego a ver les voy a avisar por mis historias que, como les digo siempre, si no me siguen en Instagram los invito a seguirme allá porque pues siempre ando compartiéndoles pues qué estoy haciendo, como otras bambalinas, les enseño como maquillaje nuevo que a veces no enseño tal cual en los videos porque no voy a hacer un video para enseñarles una cosa nueva nada más. Entonces como que sí, como que se van a divertir, se van a divertir. Entonces bueno, esa es una cosa. La otra es un delineador que no había podido probar, no lo sé por qué, pero al fin lo probé y me encanta. Les estoy hablando del Epic Ink Liner de NYX y así es como se ve. Esta es la cajita, este es en el tono negro, me parece que solo hay tono negro. Y lo que me gusta es que la punta es súper, súper, súper finita y pinta súper negro, es el que traigo en los ojos y el que he estado utilizando en los últimos videos. Es muy finito, por eso me gusta mucho y es duradero. Se supone que es waterproof, pero una vez yo descubrí que medio se estaba como quitando, pero ya cuando llevaba muchas horas se usó. Entonces definitivamente sí puedo decir que este delineador es de batalla, o sea es bueno, dura bastante bien. Y es de los que más me ha gustado, de los últimos que he probado, porque ya ven que había estado probando unos de L'Oreal, otros como de otras marcas y así, y este definitivamente me gusta. No sé si este está mejor que el de Miniso, que se acuerdan que había encontrado uno de Miniso como de 70 pesos, que era súper waterproof y era súper finita la puntita y todo eso, no lo he vuelto a encontrar. Entonces bueno, mientras lo encuentro, este definitivamente es muy buena opción. Lo utilizo diario y como les digo, desde que lo compré no paro de utilizarlo. Ahora, otro producto que este, si bien es de rostro, pero es que voy, trato de ir como por orden en la rutina. Este producto es de rostro y lo utilizo no para sellar el maquillaje, sino como para unir todo. Como que a veces siento que cuando termino mi maquillaje se ve como muy mate o como seco, o como que no se ve como todo como mezcladito bonito. No sé, es una sensación muy rara. Entonces lo que hago es aplicarme unos sprays de este spray de Mario Badescu. A mí me gusta este, el verde, el de aloe, porque siento que es como muy refrescante para mi piel. Sobre todo te ayuda como para el tema del acné, el aloe. Entonces lo que hago es aplicarme unos sprays. De hecho, lo he estado haciendo en mis últimos videos de Arreglate Conmigo y como que siento que de verdad hace que todo como que se funda en la piel o como que se vea como más natural, no sé, le da como un acabado muy diferente. Entonces me ha gustado muchísimo utilizarlo. De hecho, ya se me va a terminar. Tengo esta y una botellita mini que utilizo como tóner, como tónico cuando termino de lavarme el rostro en la noche. Entonces como que siento que este tiene varios usos, además de refrescar el rostro, pues no sé, a mitad del día. Como les digo, pueden usarlo para fundir todo su maquillaje o utilizarlo como de tóner después de lavar el rostro. No siento que este alargue el maquillaje o algo así para nada. No siento que sirva para eso, sino más bien pues solo como para refrescar, como para darle un toque como más fresh, ya saben. Ahora, los siguientes productos que tengo son máscaras de pestañas porque no me gusta utilizar ese producto, ese spray, después de la máscara de pestañas porque como que siento que va a humedecer la fórmula y a lo mejor mancha, no sé. No, no he querido hacer el experimento. Ustedes tampoco lo hagan, por favor. Les quiero platicar de dos máscaras de pestañas que me ha gustado muchísimo utilizar este mes. No las he parado de utilizar. O sea, sí, porque sigo probando máscaras de pestañas para ustedes, pero si un día de verdad quiero como que mis ojos se vean lindos, que se vean como grandes o algo así, utilizo estas máscaras de pestañas. Para la parte de arriba, sí, sigo utilizando la máscara de prosa. Es la Maxi Volumen, la de tapita morada. Esta la pueden conseguir casi en todas las farmacias, si no es que en todas y me costó 40 pesos. Es contra agua, es la cosa más bárbara. Les tengo una reseña de esta máscara de pestañas, así que si no la han visto, se las voy a dejar también linkeada aquí o aquí abajo para que la puedan ver. Definitivamente es mi máscara de pestañas favoritas de los últimos dos meses o tres meses, no me acuerdo desde hace cuánto la tengo. Es una ganadora, no la cambio por nada, siempre va en mi bolsa. Y ahora, esta solamente la utilizo en la parte de arriba, porque en la parte de abajo descubrí una máscara de pestañas que les tengo que hacer la reseña completa, pero les adelanto que para la parte de abajo, para esta parte, es muy buena. Les estoy hablando de la máscara de Essence, es la You Better Work. Se supone que esta es una máscara de pestañas waterproof y gymproof, así que si a ustedes les gusta hacer ejercicio y sienten que sudan un buen y están buscando una máscara de pestañas, yo creo que esta podría ser buena opción. Me gusta mucho esta, les enseño el cepillo. De la otra no, porque ya tengo reseña, pero de esta todavía no. El cepillo está curioso porque no es como tan curveado como el Falsies de Maybelline, pero como que tiene una ligera curvita y es como muy finito el cepillo, entonces como que siento que eso hace mucho más fácil alcanzar como las pestañas de aquí abajo y la fórmula no es tan espesa y tampoco es tan líquida, entonces siento que es muy, muy, muy fácil de aplicar. También es muy fácil de desmaquillar. Ustedes saben que yo soy súper especial y súper payasa en que si no se desmaquilla fácil, no me gusta, no uso la máscara de pestañas. Se desmaquilla turbo fácil y dura bastante bien. Entonces esta ha sido mi opción para las pestañas de abajo. Ahora, en cuanto a sombras de ojos, como que estuve utilizando como una paleta de sombras cada semana para ir rolando como más mi maquillaje porque era como, bueno, una semana voy a estar utilizando la Urban Decay, otra semana la Too Faced de Just Peachy. O sea, como que anduve rotando en realidad. No tuve como una paleta de sombras que de verdad dijera no puedo dejar de utilizar esta paleta de verdad. O sea, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no. Sin embargo, tuve una boda en... Bueno, fue como así la última semana de agosto, fue la boda y utilicé esta paleta de sombras que ya la había mencionado en algún video de favoritos de mes pero como que cada vez que la utilizo como que me vuelvo a enamorar de ella y como que me dan más ganas de utilizar más colores. Como que siento que tiene las tonalidades perfectas porque digamos que esta gama de colores que tiene la paleta como que a veces es muy difícil encontrar tus tonos porque parece que te golpearon o que no dormiste bien, no sé, cosas muy extrañantes. Estoy hablando de la paleta de Anastasia La Norbina. Esta gama de colores es como entre morada, rosa, ya saben. Así es como se ven los colores. O sea, si ven, es una paleta como muy especializada en los morados y en los rosas. Entonces, como que el haber podido encontrar una paleta que de verdad tenga los tonos que te hace ver bastante bien y que te hace hacer unos looks como muy buenos, o sea, como muy bonitos, puedes hacer tanto uno súper oscuro como uno súper clarito. Entonces, como que cada vez que utilizo esta paleta de sombras me enamora porque además, como ya siempre les he dicho, la fórmula de estas sombras se difuminan súper fácil. No necesitas ser como pro para que te queden bien las sombras, sino más bien como que solamente te aplicas poquito y quedan excelentes. Fui a una boda y sí les quiero como hacer un tutorial haciéndoles ese look porque siento que es súper fácil y si ustedes tienen esta paleta, creo que pueden hacer, pueden replicar ese look sin que se vea como muy raro, intenso. Si ustedes no están tan acostumbradas a utilizar como sombras moradas o algo así como tan intenso, como que siento que pueden hacer, pueden recrear ese look como muy sencillo. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, me enamora cada vez que lo utilizo y siento que es de esas paletas que si ustedes sienten que a lo mejor los tonos rosas se ven raros en sus ojos o los morados, siento que estos tonos quedan bastante, bastante bien, como que no sé cómo le hicieron para encontrar los tonos perfectos de esto, no sé. Esa paleta de sombras la pueden encontrar en Cephora, entonces, pues bueno, ya saben dónde. Ahora vamos con la parte favorita del video que son los labiales y en esta ocasión les tengo cinco labiales que han robado mi corazón. Bueno, en realidad son cuatro, pero ahorita les explico por qué. El primer producto que les quiero enseñar es este labial, esta tinta coreana de la marca Peripera, es el Ink Airy Velvet, es el tono 01. Y vean, lo que me gusta, en primera el empaque, es una lintura, es una belleza, pero en segunda, lo que les quiero contar sobre este producto es que la fórmula es como muy suavecita, es una tinta de labios, pero es como muy suave. Si tú quieres como nada más darle un poquito de color a tus labios, puedes aplicar como poquito y lo que haces es como difuminar un poco y vean, se va a ver como recién entintados los labios, como si te hubieras comido un dulce, por ejemplo, o sea, como que hace que tus labios se vean como tan suaves, tan bonitos, tan... Sale, de hecho, este producto en mi video del de la cruda que les decía ahí del sueño, sale este justamente porque no quería como un labial como muy marcado, como muy agresivo, sino más bien como un toquecito de color. Entonces, para esto sirve, para esto son buenos. Este lo pueden encontrar en algunas tiendas coreanas que existen en México. Les voy a tratar de encontrar los links de este producto. Hay muchas versiones de estos de Peripera, o sea, hay como una versión que es esta, que es la Ink Airy, hay otros que solo son los Ink, hay otra que es Velvet Ink, como que todas tienen acabados distintos, pero este definitivamente ha sido mi favorita. No reseca para nada los labios y hay varios tonos, no solamente hay rojos, hay como unos tonos más rositas y así. Y ese, ese lo compré en Amazon y ese me costó... no me acuerdo exactamente del precio, pero les voy a dejar el link de compra aquí abajo porque se lo tengo en mi video de haul donde lo enseñé. Entonces ahí tengo el precio, pero fue súper barato, o sea, fue muy, muy económico. Que, hablando de labiales económicos, les tengo dos que me encantan, los uso cañón, no, no, no tienen idea, me fascinan. Les estoy hablando de los Maybelline Superstay Ink Cryon. Estos labiales salieron hace poquito, llegaron a México súper rápido, no sé cómo. Y tengo un video enseñándoles estos tonos, más otros que tengo, como más otros tres, creo que enseño cinco en el video. Se los voy a dejar aquí arriba o aquí abajo también para que lo revisen, pero estos dos son mis tonos favoritos, los he estado utilizando muchísimo, de verdad, no tienen una idea. Esta fórmula, lo que me gusta es que no seca tus labios para nada y la duración es bárbara. O sea, como que no son de esos labiales que se caen a pedazos, no son de esos labiales que te súper resecan y te dejan aquí horrible como el pellejo, para nada. Son como unos labiales comunes y corrientes, pero como que digamos que son como los líquidos, pero son más hidratantes. Duran un poco menos que los líquidos, pero un poquitito menos. Me gusta porque esto, si no quieres un como, si no quieres que se vea como tan intenso como les comentaba de la tinta, puedes nada más ponerte un bálsamo abajo y aplicar como tantito y con tu dedo como que lo difuminas y te queda como más, como más ligero el color, como más degradado. Entonces también puedes hacer eso, no como los líquidos que sí te queda así como, como, como muy marcado el labial. Con este no queda tan marcado, entonces eso también me gusta. Este, el que les voy a enseñar primero, es el tono 50 Own Your Empire y es un rojo vivo, frío. Es una cosa hermosa este tono, me gusta muchísimo utilizarlo, sobre todo cuando sé que quiero, o sea, no sé, que voy a salir a cenar o que voy a salir a comer y no quiero como andar retocando el labial, que quiero estar a lo mejor, no sé, o sea, tomándola mi bebida y que no se quede como tanto labial en el vaso, o sea, este, 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 este. Al principio cuando empieces a secar como que transfiere, pero muy leve, pero el producto no se te quita. Entonces, bueno, este es el Own Your Empire y este es el otro que es más vino y se llama 55 Make It Happen. este es un tono más parecido al que traigo hoy en mis labios, es un tono como más, como uva, uva vino, igual el subtono es como frío, me gusta muchísimo cómo se ve este en los labios, no tienen ni idea. Además, en la parte de aquí arriba trae un sacapuntas integrado para que le saquen punta a sus crayones, entonces, esta fórmula me ha vuelto loca, la pueden conseguir en Walmart o en cualquier supermercado, también lo venden en Chedraui, entonces, no sé, como que me ha mega fascinado, es de mis labiales que siempre llevo en mi bolsa por cualquier cosa, como que me ha gustado mucho. Por último, les tengo dos labiales estrellas que voló mi cabeza la fórmula, el tono, todo, no puedo, no puedo con esto. Les estoy hablando de los labiales de MAC de la nueva colección Love Me, es la última fórmula que ha salido, ahorita está como por todos lados la publicidad y quiero enseñarles este tono que es el 428 y se llama Give Me Fever. En primera, el empaque está hermoso y en segundo, vean, el bullet. Está hermoso el bullet porque no es de los regulares que es como más mate o algo así, sino que aparte tiene como un degradado aquí. Increíble. Este tono es de los que más he estado utilizando ahora en mis videos y vean este tono. Es como un rojo rosa bien padre, como un rojo cereza, no sé. Me encanta. La fórmula está increíble porque el acabado es como cremoso, o sea, como que siento que el acabado parece como si tuvieras gloss en los labios, pero como conforme se va secando, como que te queda el labio entintado, entonces tiene una durabilidad dura cañón en los labios. Hoy lo utilicé para desayunar literal, 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 literal. Me duró toda la mañana, me duró toda la comida, o sea, como entintados todavía y ya como por ahí de las 5 de la tarde, 6, como que ya no tenía más labial, o sea, era como... Entonces sí, la verdad es que me ha gustado bastante, como que siento que ahora sí se rifaron con la fórmula porque como que algunos labiales de MAC yo sentía que me secaban los labios o después cuando se te seca como el colorcito como que te quedaba como pellejitos raros y con este no me pasa. Entonces me ha encantado ese tono, la verdad es que es de mis tonos favoritos, lo he utilizado diario de hecho y ustedes van a decir ¿y por qué no lo traes en el video de hoy? ¿Cómo por qué? Ah, porque mi prima hoy no me había dado mi regalo de cumpleaños porque se lo había olvidado y así, pero ya me lo dio y es otro labial igual de MAC de la colección pero este es el tono 422 Montcore o Montcore o no sé y vean este bullet es diferente porque este es de los tonos rosas entonces este tiene como tonito como rosa aquí y así es como se ve el tono que es justo el que traigo puesto y o sea como que me encantó el tono porque yo pensé que iba a ser como muy rosa porque en el bullet se ve como muy rosa pero ya cuando lo veo así como en mis labios no sé como que me gusta muchísimo es casi rojo entonces es como el tono que me encanta el tono que me gusta no sé entonces yo la verdad súper feliz quiero ir a comprar más de esta fórmula no sé la verdad si va a durar como mucho o si son edición limitada o no lo sé pero yo quiero ir a comprarme otro hay un tono que es como rojo pero es como más oscuro muero 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 por tener ese color o sea como que no sé como que es como que hay para todos los gustos hay unos que son como más rositas hay otros que son como más así como vino hay muchos rojos entonces o sea si hay de dónde elegir si hay de dónde escoger entonces bueno estos nada más cuestan un poquito más que los regulares cuestan como 315 o 319 pesos entonces bueno la verdad es que estos creo que de todos los labiales que les acabo de enseñar estos son así como mis favoritos favoritos como de las últimas dos semanas o sea como de dos semanas para acá es como bueno babies pues estos fueron todos mis productos súper amados del mes de agosto coméntenme si ustedes tienen alguno de los productos que mencioné si es alguno de sus favoritos este mes y si no déjenme aquí abajo cuáles han sido sus productos que no han podido dejar de utilizar en todo el mes ya saben que me encanta que me cuenten me encanta leer me encanta descubrir como nuevo maquillaje con ustedes entonces pues nada déjenme aquí abajo sus comentarios ya saben que siempre las leo les marco corazón a veces me tardo un poquito más pero de que lo hago lo hago entonces bueno si les gustó este video ya saben denle like así sabré que les gusta este tipo de videos para yo seguirlos haciendo porque al final el camino pues del canal es para hacerles videos que les guste a ustedes entonces si ustedes me ayudan a decirme que videos les gusta yo feliz de la vida les hago los videos les mando un beso enorme y que tengan un excelente día chau chau